Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico, que estás rico Tú sabes que esto está rico Que estás rico, que estás rico Tú sabes que esto está rico Yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter Make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina suena Saúde tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes